Volveré Traerás recuerdos de mi juventud Y hasta el arroyito que baja del cerro Traerás recuerdos de mi juventud Volveré, volveré ¿Dónde está mi madre? Esperándome De nuevo en sus brazos volver a ser niño Vivir como solo se vive una vez De nuevo en sus brazos volver a ser niño Vivir como solo se vive una vez Hazar de blancos jazmines Que aroman el patio del viejo jardín Un beso de luna me espera en los valles Mi rancho, mi madre, todo mi sentir Un beso de luna me espera en los valles Mi rancho, mi madre, todo mi sentir Volveré, volveré Por ese camino que ayer me alejó Al rumbo del ave que vuelve a su nido Buscando un alivio para su dolor Al rumbo del ave que vuelve a su nido Buscando un alivio para su dolor Volveré, volveré Y lejos la noche repite mi voz La voz de un cariño que lejos se siente Y llama al ausente de su corazón La voz de un cariño que lejos se siente Y llama al ausente de su corazón Hazar de blancos jazmines Que aroman el patio del viejo jardín Un beso de luna me espera en los valles Mi rancho, mi madre, todo mi sentir Un beso de luna me espera en los valles Mi rancho, mi madre, todo mi sentir Mi rancho, mi madre, todo mi sentir